¿Qué tal mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana 9 del proyecto humanístico y científico. Y empezamos con actividades de matemáticas. Hoy vamos a recordar cómo se realizan las sumas o también llamadas adición y cómo se realizan las restas. Por ejemplo, en las sumas, observemos estos ejercicios. El ejemplo 1. Voy a sumar este valor que es el 256,179 más 500,678. Aquí tengo ya ubicados los valores de la siguiente manera. Coloqué 256,179 arriba, el primer sumando, y el segundo sumando, 500,678 el segundo sumando. Así que empecemos. Recuerden que siempre empezamos por el lado derecho, es decir, por las unidades. Unidades. Muy bien, por las unidades. Muy atento. Ahora, voy a sumar. ¿Cuánto será 9 más 8? ¿Cuánto es 9 más 8? Correcto, 17. Escribo el 7. Voy a colocarle de otro color para que resalte la respuesta. Listo. 17. 17. Escribo el 7 y llevo 1. Muy atento. Ahora, ¿cuánto es 1 que llevaba más 7 más 7? 1 más 7, 8. Y si a 8 le sumo 7, ¿cuánto me da? Correcto, 15. Pero escribo el 5 y llevo 1. 1. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es 1 más 1? Es 2. Y 2 le sumo 6. ¿Cuánto es 2? Y le sumo 6. ¿Cuánto es? Muy bien, 8. Excelente. Ahora, sumo. ¿Cuánto es 6 más 0? 6 más 0 es igual a 6. Por acá tengo 5 más 0. ¿Cuánto será 5 más 0? 5. Muy bien. Ahora, 2 más 5. 2 más 5 es 7. Y aquí tengo la suma total. ¡Qué interesante! ¿Qué te parece si ahora realizamos esta suma? Pero fíjese bien que aquí tenemos 3 cantidades. Sí. 3 cantidades. ¿Ok? Entonces, analicemos el ejemplo 2. Vamos a sumar el primer ejemplo, las 3 cantidades. Vamos a sumar 67.809, aquí tengo 67.809, más 135.684, 135.684, excelente. Entonces, ¿qué más tengo que sumar? 4,697. 4,697. Ok. Una vez que he ubicado los 3 valores del ejemplo 2, voy a proceder siempre por las unidades. Muy bien. Entonces, decimos, ¿cuánto es 9 más 4? 4, muy bien, 9 más 4, 13. Y si a 13 le sumo 7, 13 más 7, esto es igual a, vamos a poner el mismo color, a 20. Lo que significa que escribo el 0 y llevo 2. ¿Ok? Ahora, vamos a sumar. Sería 2 más 0, 2. Y 2 más 8, 10. Y 10 más 9, 19. Escribo el 9 y llevo 1. Ahora, ¿cuánto sería 1 más 8? 9. Y si a 9 le aumento 6, ¿cuánto? 15. Y si a 15 le aumento 6, 21. Pero escribo el 1 y llevo 2. Siguiente. ¿Cuánto será 2 más 7? 2 más 7. ¿Cuánto? 9. A 9 le sumo 5. ¿Cuánto? 14. Y a 14 le sumo 4. 18. Muy bien. Escribo el 8 y llevo 1. Muy bien. Ahora, 1 más 6 serían 7. 7 más 3 serían 10. Lo que significa que escribo el 0 y llevo 1. Ahora, sumemos. Ok, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Aquí ya tengo también mi respuesta de la suma del ejemplo número 2. En el primer ejemplo me dio la cantidad de 756,857. Y el ejemplo número 2 me dio la cantidad de, miren que aquí hay 3 sumandos, o 3 números sumándose, ¿ok? 208,190, ¿ok? ¿Qué les parece si ahora recordamos cómo se realizan las restas? Aquí tengo un ejemplo que en este caso me dice que tengo que sustraer o quitar 678,951 de 925,78. A ver, significa, a ver, a este valor le voy a quitar este. Lo tengo aquí. 925,078 menos 678,951. ¿Qué te parece si vamos a recordar, en cambio, cómo son las restas, ok? Empecemos siempre por el lado de las unidades. Sería 8, le resto 1, sería... Déjame colocar un colorcito diferente. Ahí estamos bien. 8, le quito 1, me quedaría 7. Muy bien. Ahora, y si a 7 le quito 5, ¿cuánto me quedaría? 7, le quito 5, me quedaría 2. Muy bien. Ahora, a 0 le quito 9. ¡Oh, oh! A 0 le puedo quitar 9. 9, no me alcanza. Por lo tanto, vamos a pedir la ayuda de este amiguito que está aquí. El amiguito le dice, yo te presto. Yo me voy a convertir en el número 4 y te voy a prestar una de mis decenas. Lo que significa que tú ahora vas a valer 10. Mucho ojo con este detalle. Lo que significa que ahora este amiguito va a valer 10. Pero este 1 de aquí, este 1 de aquí es prestadito. Es prestadito. Entonces, se convirtió en 10. Ya no vale 0. Sería 10, le quito 9. Me quedaría 1. Muy bien. Ahora, 4, porque ya no vale 5. 4, ¿le puedo quitar 8? A 4 le puedo quitar 8. Y dicen, no puede. Entonces, el amiguito le dice, yo te ayudo. Yo te presto una decena. Por lo tanto, ahora yo voy a valer 1. Pero como ya te ayudo, ya no vas a valer 4. Como te presto una decena, vas a valer 14. 14. Miren, qué interesante. Ahora sí pregunto. 14, ¿le puedo quitar 8? Sí. 14, le quito 8. Y me quedaría 6. Ahora, 1, ya no, porque ya no vale 2, vale 1. A 1, ¿le puedo quitar 7? A 1, ¿le puedo quitar 7? ¿Qué dicen, chicos? No puedo quitarle, ¿no es cierto? Entonces, el amiguito dice, tranquilo, yo te voy a prestar una decena. Así que este amiguito ya no va a valer 9, sino va a valer 8. Y como yo te presté una decena, ya no vas a valer 1, sino vas a valer 11. Ahora sí podemos continuar. 11, le quito 7. ¿Cuánto sería? 4. Muy bien. Ahora, continuamos. A ver, 8. ¿Le puedo quitar 6? Claro que sí, me quedaría 2. Excelente. Hemos hecho la primera resta. Vamos a intentar ahora realizar la segunda. Para eso, vamos a hacer la resta de 678,909. Voy a restar 45,638. Recordemos que siempre debemos de hacerlo partiendo de las unidades, ¿ok? Mucha atención con eso. Ahora, 9 menos... Ahora, 9 menos... A ver, a ver... Entonces, sería 1. Vamos a colocarle de otro color. 9 menos 8 sería 1. ¿A 0 le puedo quitar 3? ¿Qué dicen, chicos? ¿A 0 le puedo quitar 3? No, no puedo quitarle. Entonces, mi amigo me va a prestar. Dice, tranquilo, yo te voy a prestar. Por lo tanto, ahora voy a hacer el número 8. Pero tú ahora, como te presto una decena, vas a hacer el 10. Entonces, 10 le puedo quitar 3. ¿Qué dicen? Claro que sí. 10 le quito 3, me quedaría 7. Ahora, 8 le quito 6 y me quedaría 2. Y a 8 le quito 5, me quedaría 3. A 7 le quito 4, me quedaría 3. Y bueno, pues, el 6 bajaría porque no tengo nada que quitarle. Entonces, la respuesta sería 633.271. Una vez que hemos repasado lo que son las sumas y las restas, veamos lo que tenemos que realizar. Vamos a realizar estas cuatro sumas y luego estas sumas de acá. Note que aquí tenemos valores un poquito más grandes porque llegamos hasta la unidad y decena de mil. Aquí tenemos sumas y aquí también tenemos sumas. La diferencia es que aquí tenemos tres valores o tres sumandos. En cambio, acá tenemos que realizar unas restas. De igual manera, recuerde que aquí tenemos ejemplos de sumas y aquí también varias más, seguro que lo hacen bien. Ahora le animo a realizar este ejercicio de problemas de razonamiento. Les voy a dar una guía para que usted se ayude con dicho ejercicio. No lo voy a resolver. Solamente le voy a dar una guía, nada más. Ok, el ejercicio dice lo siguiente. En una ciudad formada por algunos barrios, se realizó una encuesta. La mitad de la encuesta tabulada muestra que hay 459.726 habitantes y en la otra mitad hay 458.901 habitantes. Hasta ahí vamos a analizar. Imaginémonos que aquí tenemos la ciudad. En esta ciudad se han realizado dos encuestas. Es decir, en la mitad de la ciudad, por aquí he tratado de dividirla, en la mitad de la ciudad se ha encuestado donde en el primer grupo ha habido 459.726 habitantes encuestados. ¿Y qué pasó con la otra mitad? Pues déjenme decirle que en la otra mitad, en cambio, hubieron 458.901 habitantes encuestados. Bueno, ahora, la pregunta sería, ¿cuántos habitantes hay? Ay, nos falta un detalle, por cierto. Y en el barrio Ángel, en el barrio Ángel, imaginemos que por aquí está el barrio Ángel, y en el barrio Ángel hay 89.567 habitantes o personas. La pregunta sería, ¿cuántos habitantes hay en los otros barrios? Así que, recuerden, tenemos primer grupo, la mitad de habitantes, segundo grupo, la otra mitad de habitantes, pero aquí me da un detalle que en este barrio hay 89.567. Para saber cuántos habitantes hay en los otros barrios, los que están afuera, no este, tengo que jugar con los números. Recuerden que primero debería sumar las dos cantidades de habitantes, tanto en la primera mitad como en la segunda. Una vez que ya suma este valor, para saber cuántos habitantes hay en los otros barrios, ¿qué tendría que hacer? Una resta, muy bien, de la sumatoria de los dos, restar esto. Y la diferencia sería la interrogante que tenemos aquí, ¿cuántos habitantes hay en los otros barrios? Bien, justamente aquí tengo el rayado para realizar la suma de las dos mitades de habitantes, y con esta respuesta, restarle los habitantes, ¿de cuál era? A ver, ¿de cuál? Del barrio Ángel. Ahí ya le he dado la pauta para que realice correctamente este ejercicio de razonamiento. El siguiente ejercicio dice así, veamos. Ahora dice, Roberto quiere comprar un terreno. Para ello tiene ahorrado 113,692 y le concedieron un préstamo de 107,278. Si el terreno cuesta 218,920, la pregunta es, ¿me alcanza para comprar el terreno? ¿Cuánto le sobra o le falta, Alberto? Bueno, aquí también les voy a dar una breve guía. Imaginémonos que aquí tenemos a nuestro amigo Roberto con sus ahorros 113,692 dólares. De pronto hace un préstamo y le pide al banco que le preste. ¿Cuánto? 107,278. Ahora, ¿pero cuánto valía el terreno? El terreno valía 218,920. Ahora, ¿será que lo que ahorró Roberto más lo que pidió prestado le alcanza para comprar el terreno? ¿O será que sí le alcanza y le sobra dinero? Bueno, usted va a razonar y va a responder aquí. Recuerde, primero debe de sumar dos valores y de ese valor a realizar una resta. Recuerde, lo que ahorró, lo que pidió al banco y lo que cuesta el terreno. Así que con esa pauta le animo a resolver esta actividad. Por otro lado, vamos a analizar un tema muy interesante en nuestro Ecuador. Ecuador mega diverso. ¿Por qué decimos que Ecuador es mega diverso? Pues déjeme decirle que en nuestro país es mega diverso porque es el tercer país del mundo con mayor diversidad de anfibios. Por ejemplo, es el cuarto país del mundo con mayor diversidad de aves. ¡Qué interesante! Inclusive, el Ecuador posee 11 de 21 áreas prioritarias en el mundo para la conservación de las aves. Es el sexto país en diversidad de mariposas. Y en cuanto a la flora, pues déjeme decirle que Ecuador es el país de América del Sur que más variedad de especies de plantas tiene por cada unidad de territorio. ¡Qué interesante detalle! Podemos decir que también es mega diverso puesto que debido a la ubicación geográfica tiene características diversas de sus países diversas en sus paisajes, en su flora, en su fauna, en el clima, la temperatura y también influye en la diversidad cultural, tradiciones, costumbres, gastronomía, vestimenta, idioma, etc. Cuenta con la presencia de la cordillera de los Andes e inclusive tome en cuenta que tiene muchas reservas que eso ya lo vimos en clases anteriores. Bueno, tomando en cuenta las tres regiones del Ecuador podemos decir que en el oriente el clima es cálido húmedo, en la región insular el clima en cambio es cálido seco, mientras que en la costa el clima tropical cálido seco y en la sierra el clima es frío. Ahora, ¿será acaso que el clima influye en nosotros? ¿Qué dicen chicos? ¿Influye el clima? Pues sí, déjenme decirle por ejemplo influye en la salud, por ejemplo el aire seco en el interior de los ambientes. Observe la escena, imagínense que por un lado está recibiendo sus clases virtuales que se congela, que se congela, ¿no es cierto? Pero por otro lado está en cambio con un calor terrible, entonces el clima sí afecta con la propagación de virus, resfríos, wow, así que mucho cuidado. También afecta en el ámbito económico del dinero porque las condiciones climáticas afectan mucho el suministro de alimentos, puede ser que inclusive mucha agua afecta a los que son los embrios y muy poca también, inclusive afecta porque a veces aumenta el costo de los alimentos, inclusive no hay trabajo en ciertos sectores según la temporada, entonces hay que tomar en cuenta que también nos afecta el clima en el factor económico y lo que tiene que ver con estar cómodos, claro que sí porque si tenemos temperaturas muy pero muy extremas nos causa incomodidad y si pasamos mucho tiempo también nos afecta la salud y tenemos alguna enfermedad seguro que también nos afecta así que hay que tomar muy en cuenta el clima también afecta en cuanto a la vestimenta porque si tiene una dirección directa porque en ocasiones también nos puede causar daño si no ocupamos la ropa adecuada no es cierto el casado según la temporada y según el lugar donde vivamos y por cierto dentro de cómo nos afecta también en cuestión de la vivienda porque debemos tener una vivienda adecuada con una construcción adecuada para de esta manera poder cuidar a nuestros seres queridos bueno así que tomando en cuenta todo lo que hemos analizado podemos decir que todos estos elementos influyen en el clima el viento la temperatura la presión los continentes la distancia del mar también influye wow el calor si vives cerca una vegetación la altitud latitud lluvia y humedad wow tantas cosas para entender un poquito los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar es decir temperatura presión atmosférica viento humedad y precipitación la temperatura es el grado de calor en la atmósfera se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y esta al calentarse irradia energía en forma de calor la presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre el viento es decir el aire que se mueve se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares por lo general se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión la humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua el último elemento la precipitación se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia nieve o granizo según la temperatura ahora bien todos los elementos son modificados por los factores del clima y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro los factores los factores del clima son latitud altitud relieve vegetación continentalidad y corrientes marinas la latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos la altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar a mayor altitud menor presión atmosférica y temperatura el relieve es la configuración de la superficie terrestre las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación la vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar a mayor vegetación mayor humedad la continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas finalmente las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías además traen consigo humedad las corrientes frías producen aire seco muy bien una vez que hemos observado esto le animamos a realizar esta actividad ahora responde a la siguiente pregunta identifique el clima en la zona donde vives y describe sus características recuerde que vivimos en la región costa y como decíamos que era la característica de nuestro idioma como era bueno yo ya le expliqué ok luego que va a realizar bueno lo que va a realizar es la siguiente siguiente punto dice como influye el clima en la vida del ser humano recuerden que analizamos que influía de muchas maneras en nuestra salud económica en nuestra vivienda etc y por último que factores influyen en el clima que hay un breve resumen de que factores puede influenciar en el clima más el video que le compartí así mis pequeños déjenme decirles que terminamos la actividad de hoy les mando un fuerte abrazo virtual bye bye